Amargo, con sabor a la alma A veces se ganan cartas con olor A espinas que no son románticas Son cartas que te dicen Quieres estar tan lejos Tú eres diferente Son cartas que te hablan De que en la distancia el amor se muere A veces se ganan cartas que te quieren dentro Dentro de tu alma A veces se ganan cartas con sabor A gloria llenas de esperanza A veces se ganan cartas con olor 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 Que no te miraré Yo no te miraré Yo no te miraré Hasta que tú vengas Hasta que tú vengas Y me lo pidas Amor 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 Amor